Dale la ofrenda al Señor Dios bendice al dador alegre Y le da más de lo que ha dado Dios bendice al dador alegre Y le da más de lo que ha dado ¡Ofrenta para Dios! ¡Ay, ni que yo fuera de aluminio! Gracias Señor, mi alma te alaba ¡A la hora que viene! Dale la ofrenda al Señor ¡Dásela de corazón! ¡Que cuando el cielo tu clame Te conteste con amor ¡Que no te quede rincón! Después que haya sofristado Dios bendice al dador alegre Y le da más de lo que ha dado Dios bendice al dador alegre Y le da más de lo que ha dado Dios bendice al dador alegre Y le da más de lo que ha dado Dios bendice al dador alegre Dios bendice al dador alegre Y le da más de lo que ha dado ¡Ay, sí que la alabando así! 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 El pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, alabando a Dios, con alegría, con mucho razón. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, ay que lindo, ay que bello, es mi grito, ay que lindo, ay que bueno, ay que bueno, porque para siempre tu miseria y copia. Porque yo te rostrán, me gusta quemarte, me gusta ofrendarte Que yo te bendiga José, que yo que es bueno, que tú eres bueno Ay que bueno, que bueno, ay que lindo es Dios, ay que lindo es Él Ay que bueno, que bueno, ay que lindo es Dios, ay que bueno es Él El que te bendice, es el que te salva, tu misericordia Como el que te arropa, ay que bueno, que bueno Ay que bueno, que bueno, ay que bueno es Dios, ay que bueno es Él Ay que lindo es Dios, porque para siempre, tu misericordia Ay que bueno, que bueno, ay que lindo es Dios, ay que lindo es Dios Ay que lindo, que lindo, ay que bueno es Dios, ay que bueno es Dios Porque para siempre, tu misericordia, ay que le alabamos Ay, le bendecimos Te glorificamos Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué santo, qué lindo Ay, qué lindo, qué lindo Espíritu Santo Ay, te bendecimos Te glorificamos Ay, te bendecimos Ay, qué bueno, qué bueno Jaca mi pancita Que no pase hambre Me da vitamina También me ayuda Con el pedazo de computadera Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué lindo, mi Dios Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, mi santo Porque para siempre Tu eres bueno Misericordia Ay, qué bueno, qué bueno Qué lindo, qué bueno Qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo